Y te agarra... ¡Eh! Si está pedo, si está pedo. Si está atacando, si está atacando. Maki, te agarra el cuello. Agarra el cuello, Maki. Sí, entonces, esto es la otra mano. Exactamente. Vente el pulgar y mételo acá. ¡Ay, mi chichi! Está pedo. Quita esta, quita esta. Agarra el cuello. Entonces, esta mano... Estas manos pequeñas, estas. Esta mano va aquí, este pulgar, clávalo aquí. Eso es. Y la mano agarra completa así. Ay, Maki. El pulgar aquí y la mano va así. Y aprieta, Maki. Vas a cambiar así, mira. Para acá. Para allá. Y esta agarra el cuello así. Sí, tuércele, 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 tuércele. ¡Túércelo, tuércelo! ¡Sí, Maki! ¡Con yazo! ¡Con yazo! ¡Sí, mami!